Música 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 Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si no eres nebrio borrado Es por lo que yo Por correr en el especial te voy Que eres un hombre más que el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Es en honor Alza los ojos y mira Quien te quiere ser Para que yo sea el primero Ya con esta me despido Y tengo esta carta abierta Para que el mundo y tu sepan Que te amara hasta que muera No te preocupes por mi Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si no eres nebrio borrado Es por el llanto que lloro Es por el llanto que lloro Alza los ojos y miran Y miran lo que está escrito en el cielo Y miran lo que está escrito en el cielo O entre Para que yo sea el primero Y miran lo que está escrito en el cielo Para que se amanezca que mueran Y no te preocupes por mi No, no te preocupes por mi